¿Cómo andamos? Los gotes Los gotes ¿Está listo usted o qué? Ya se va a armar, ya nomás llega a este vato y ya empieza ¿Está tardando? Viene, viene, viene ¡Mijos, siempre vamos a armar! ¡Fiesta viejones! ¡Vámonos, recio! ¡Fiesta viejones! ¡Fiesta viejones! ¡Fiesta viejones! ¡Fiesta viejones! Tiempo estado con mis camaradas Me relajo en la palapa Para ponerme a accionar Con papurga si ya lo con Siempre firme desde abajo Ayudándome en ti a cobrar ¡Fiesta viejones! ¡Fiesta viejones! ¡Fiesta viejones! Él fue el hombre De las calles altas Al que nombran Eduardo Cimental Al que nunca Podían parar Fue un experto En brincar las bardas Con su equipo Que nunca rajaba Y el René No podía faltar Su estatura Media navaja En su colonia La gente lo apreciaba Cuando podía Seguido ayudaba Para el mundo Un gran saludo Siempre fieles Siempre conmigo Y a mis hijos No podré olvidar No podré olvidar Mi tadeo es mi tesoro Así le puse Por ser devoto A San Judit Así al de arriba Siempre le agradecí Por la vida Y un abrazo mando fuerte Desde arriba A la familia Cimental Música Epicaces Para el negocio Tantos goles Los que metimos Los conectes Al tirante Estaban Varias cosas Las que vivimos Junto al nano Y el angelito Me acompañan Ahora en el camino Música Siempre humilde Y agradecido Sin rencores Y siempre al tiro Para los que iniciaron Conmigo Música Me encantaba La adrenalina Andaba recio Por mis juaritos Por mis juaritos Festejando Que habíamos rompido Música De donde anden Siempre las cuido A mis princesas Que tanto estimo Música A mi Brianita Y a mi Lunita Música No lloren Si no celebren Saben que siempre Fui muy alegre Que retombe Que retombe La de la palapa Y la de esta De parranda El jepe Que se escuchen Hasta arriba Para su compa Lalito Cimental Música